Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Los saludo desde un calurosísimo Santiago de Chile. Y esta semana les quiero hablar de alguien que ya hemos mencionado anteriormente en el canal. De hecho, hemos dedicado un video a él, pero hoy día quiero hablarles de una faceta suya un tanto desconocida en Occidente. ¿De qué persona me refiero? De Ihara Saikaku. En general en Occidente a Ihara Saikaku se le conoce como novelista, ya que fue un novelista muy famoso durante el periodo Edo. Y muchísimas de sus obras están traducidas a español y por lo tanto esas son las que se leen y por eso se le conoce. Pero antes de ser un novelista, él era un haijin, un poeta de haiku. Y es de esa faceta de la que les quiero hablar hoy día. Ihara Saikaku vivió entre 1642 y 1693. O sea, podríamos decir al principio, el primer siglo del periodo Edo, ¿cierto? Recuerden que el periodo Edo va desde el año 1603 a 1868. Ihara Saikaku nació en una acomodada familia de comerciantes de Osaka y desde adolescente se mostró interesado en la literatura por lo que aprendió haiku. Algunos lo consideran parte de la escuela danrin de haiku. Y con esto dejó de lado el dedicarse a los negocios familiares. Una de las anécdotas más recordadas sobre Saikaku es precisamente que él participó en la competencia Yakatsu Haikai. Que era una competencia donde se trataba de demostrar cuántos haikus se podían componer en una determinada cantidad de tiempo. Y Saikaku compuso 23.500 versos en un día y una noche, o sea 24 horas, rompiendo así un récord para la época. En 1682, después de la muerte de su maestro de haiku, Saikaku comenzó a escribir el género por el que es conocido en el mundo entero, los ukiyo zoushi. Su primer éxito en este género, el ukiyo zoushi, fue hombre lascivo y sin linaje, que se convirtió en todo un éxito. Y también publicó otros grandes bestsellers que se leen hasta el día de hoy, como 5 amantes apasionadas, Vida de una mujer galante, también incursionó en el género del chou ni mono o historias de samurái, con, por ejemplo, el almacén eterno de Japón y cálculos mentales mundanos. Pero hoy día, como dije, quiero que nos centremos en su faceta de haiji. Y en los haikus de Saikaku ya vemos este interés que él tenía por hablar de la sociedad que veía a su alrededor, de los problemas de la vida de esta gente que tal vez estaba un poco olvidada hasta cierto punto. Y eso hace que sean un tanto difíciles de traducir a veces, porque mezclan muchos componentes. Y en otras también, que nos suenen un poco distintos, extraños, a lo que estamos acostumbrados, sobre todo acá en occidente, a imaginarnos que es el haiko. Vamos a partir con el primero de hoy día, que dice así. Si en el mundo no florecieran los cerezos, sería como ser abstemio. No necesita mayor explicación ese. Ese se entiende fácilmente, aunque claro, se sale un poco de esta imagen que tenemos del haiku más tradicional. El siguiente que les tengo dice así. Buenas son las flores en capullos y los poemas de las mujeres sin hijos. Podríamos interpretarlo como algo más humorístico, sí, tal vez algo más crítico, podría ser. Veamos otro. Un poco saikaku en este poema, reconociendo que habían lugares que estaban tal vez más alejados de, qué sé yo, el mar. Hasta cierto punto podríamos decir de los placeres. Por una parte, este pez, el besugo, que evidentemente significa abundancia de comida, pero también un placer más sensual desde el punto de vista de contemplar las flores, pero que incluso en esos lugares la luna brillaba para todos y nos ofrecía un poquito de consuelo para el alma. El siguiente haiku que vamos a ver hoy día dice así. Nagamuchini, haru kakure yuku, koromogae. La primavera se esconde en el baúl con el cambio de ropas. El koromogae, la costumbre del koromogae, ha existido durante siglos en Japón y se utiliza incluso en la actualidad en los lugares donde se utiliza uniforme. Los colegios, por ejemplo, o las empresas que utilizan este tipo de vestuario. Y existe entonces el momento preciso en el calendario donde se cambia el uniforme, en este caso, dependiendo de la estación del año. Antes, evidentemente, era más extendido y había cierta fecha donde se cambiaba la ropa dependiendo de la estación. Y esto, por supuesto, permitía cuidar la ropa, que evidentemente antes no era cosa como que uno fuera a una grande tienda y comprara la ropa de la nueva temporada, por decirlo así. Siguiente haiku. Tome-san no, hinohara no okumi, yoki no otto. En lo profundo del bosque de cipreses, del monte Tome, el sonido del hacha. Sin más contexto, a nosotros nos puede parecer un poema casi reminiscente de este mundo que en general hemos abandonado en la actualidad, este mundo rural, de los trabajos cotidianos que se hacían en estas zonas. Pero en realidad, acá, Saikako está tratando de transmitir algo que nos impacta, que nos descompone, podríamos decir. Porque el monte Tome era un lugar donde estaba prohibida la caza y la tala de árboles. Por lo tanto, escuchar el ruido del hacha ahí es, hasta cierto punto, como si uno escuchara el grito de alguien al que están asesinando, una cosa así. Entonces, eso es lo que él trata de transmitir en este poema. Y por eso que la poesía clásica japonesa, no solo en el estilo haiku, en el estilo tanka también, al ser poemas tan breves, muchas veces si uno no tiene el contexto, cuesta un poco hacerse una idea precisa de aquello a lo que el poeta se está refiriendo. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, si les parecía mejor el poema sin el contexto de lo que quería decir Saikaku, imaginarnos este mundo rural con sus trabajos del leñador, qué sé yo, o si lo preferirían la versión con el contexto y entender lo que en realidad el poeta quería decir. Porque creo que ambas opciones son muy válidas. Como dije, a Saikaku le, así como después él trata todos estos poemas, todos estos tópicos sociales en sus novelas, también él lo trata de hacer en el haiku y se nota mucho en el siguiente poema que les voy a leer. Antes de darle la traducción les voy a decir que este poema se puede entender de dos maneras en japonés, pero en español uno tiene como traductor que tomar un camino porque no hay posibilidad de dejar los dos significados en el poema. Y todo es por la primera palabra, uvasute. Uvasute se refería a un lugar muy famoso para ir a contemplar la luna. Pero también uvasute se refería a la costumbre de ir a abandonar a los ancianos a la montaña. Y por lo tanto Saikaku está hasta cierto punto jugando con esta homofonía, con esta palabra que funciona en los dos significados y deja hasta cierto punto abierto al lector a que haga su interpretación. Yo por lo menos tomé este camino. Aunque votemos a los ancianos, no se puede votar la luna de este mundo. El último haiku que les tengo hoy día de Saikaku es el que se dice que fue su jisei no ku, su poema de muerte, el poema con el que uno se despide de este mundo cuando uno está en el lecho de muerte o uno sabe que ese momento va a llegar pronto. Ukiyo no tsukimi sugo shimikeri suenine. He pasado los últimos dos años contemplando la luna en este mundo flotante. Se dice que Saikaku tenía 52 años cuando compuso este poema, por lo tanto algunos lo interpretan como He pasado los últimos 52 años contemplando la luna en este mundo flotante. Bueno, espero les haya gustado conocer un poco más de este autor, un autor bastante conocido entre los fans de la literatura japonesa, sobre todo de la literatura japonesa un poco más clásica, un autor que es muy fácil de encontrar traducido y por lo tanto en librerías, pero que en general nos preocupamos de su trabajo como novelista y cuantista y no como su trabajo en el campo del haiku. Así que hoy día les quería traer esta faceta de este haijin, Ihara Saikaku. Déjenme en los comentarios cuál fue el haiku que más les gustó y también si tienen algún otro poeta que quieren que traigamos acá al canal que no hayamos hablado de él o de ella todavía. Me despido, como les dije, de este calurosísimo Santiago, deseándoles a todos que tengan una preciosa semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye, bye.